Este proyecto es de soberanía alimentaria y va relacionado al respeto de la cultura, la cosmovisión maya y porque también hemos visto como el ataque que ha habido a las comunidades en relación a los monocultivos. Cuando empezamos a trabajar este proyecto con el padre Javier Hernández en aquel momento, dijimos bueno hay que presentar algo en donde abarque a varias comunidades donde hace la acción pastoral la parroquia de los claretianos, pensando en un proceso de soberanía y entonces fuimos construyendo la idea de tres fases. La primera fase o el primer año digamos se trabajó en la organización con relación a género. Entonces la primera parte es como la base de este proceso y la legalización de tierras donde la ley nos permita. Eso también está establecido en sus indicadores en donde la ley nos permita. De tal manera que hemos trabajado la organización. Entonces la primera fase o el primer año se trabajó la legalización de tierras y la organización con enfoque de género. Sin embargo, yo hoy comentaba en la mañana a Nuri que las fases no son cortadas, tienen una lógica, o sea se van llevando. Algunas actividades, algunos temas siempre los vamos a llevar. Como el caso del fortalecimiento organizativo, no se va a quedar digamos en la primera fase, sino hay que seguirlo fortaleciendo. Y la legalización de tierras que nos hemos encontrado con que el Estado, aquí entra el Estado y las instituciones y leyes, reglamentos. Y tenemos dos formas en este caso específico de la pastoral de la tierra y en esta primera fase de la legalización de tierras y es que está la finca Chocón Nacional que hemos hablado, ayer hablamos un poquito de eso, que es un proceso mal habido de parte de gobiernos pasados y que recayó en 14 comunidades que ya estaban ahí. Y entonces vamos haciendo la lucha ante la PGN que es la abogada del Estado, digamos, esta institución, para recuperar. Ya se recuperó la finca, pero lo decía ayer, no se puede inscribir porque no está bien la resolución de la sala del contencioso administrativo, literalmente para el registro eso no es válido, así que ya hay una sentencia. Y entonces hemos instalado otra mesa con estas instituciones para crear una mesa técnica para que se defina qué institución va a trabajar la cuestión de baldíos a finca nacional. Y de ahí que el fondo de tierras, cumpliendo con la ley 2499. Esa es la primera fase, la organización y la legalización de tierras que está basado en esos dos puntos, la finca Chocón Nacional y la otra que son los baldíos que hay un choque de leyes entre las dos instituciones del Estado.